Buenas noches, ¿sabes? Buenas noches, ¿sabes? Buenas noches, ¿sabes? ¿Qué es esto? Perdóname, no, no te estoy cargando. Shhh, shhh. Junto a oscuras perdonando en la noche Lantigazo de alarde por el lobo Compadreando de gris sobre el coche Por la piedra de constitución En la surda amarrada a la rienda Se amansó el color a un redomón Y con él se amansaron cien peretas Bajo el freno de su pretensión Vamos Al lado con sombra y recuerdo Vamos Atravesando el pasado Vamos Al lado de tu trastorno Vamos Camino al tiempo olvidado Vamos 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 por viejas esquinas Tal vez una esquina no llame, rey Vamos Vamos Que en mis aventuras viví Una locura de amor Que en mis aventuras viví Tumbo flaco Tranqueando en la tarde Sin aliento Al chiblazo Cansado Fracasado Fracasado en el túnel Quimorante Bajo el sol de la calle callada Perpinta O el alón del sombrero Ya ni silba la vieja canción Cuando no queda mi amor Mi viajero Para el coche de su corazón Vamos Vamos Cargado con sombra y recuerdo Vamos Vamos Atravesando el pasado Vamos Vamos Al son de tu trastorno Vamos Vamos Camino al tiempo olvidado Vamos Vamos Por viejas rutinas Tal vez la esquina no llame, rey Vamos Vamos Que en mis aventuras viví Una locura de amor Y triste ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!